En referencia al expediente D65-577 de este año, es un beneplácito por los logros deportivos y de acción social del Club Atlético Nazareno de la ciudad de Puerto Rico, donde hoy nos están visitando directivos, deportistas, jugadores de volei de Newcom, allá arriba del sector izquierdo están presentes. Es justamente destacar los logros deportivos de esta entidad, de recientes creaciones del año 2017, la verdad que un club totalmente nuevo, con mucha práctica de, más que nada de volei de Newcom, de futsal, de básquet, donde se acercan más de 500 jóvenes, adultos, adultos mayores, que gentilmente practican deporte en una sede social que tienen en construcción, en desarrollo, pero destacar fundamentalmente al doctor Dionisio Vidal López, su impulsor, su presidente, que con una clara visión de apostar al deporte y desarrollar actividades, no solamente deportivas, sino enmarcadas también en una actividad social, donde cada integrante que ingresa a la institución tiene el compromiso de plantar un árbol, realizan actividades ambientales de plugin, pero fundamentalmente hoy es de destacar y reconocer los logros deportivos de esta entidad, que el año pasado, perdón, este año, ha participado del campeonato argentino Newcom Mixto, en la categoría más 40 en la Ciudad de Corrientes, donde salieron campeones, y les da derecho a participar el sudamericano, a realizarse en el país de Chile o en Colombia, a definirse, han participado en la ciudad de Comandante Andresito, donde se desarrolló el primer torneo internacional de volei, en la categoría formativa sub-18 masculino-femenino, donde han participado más de 10 equipos, y siendo el equipo femenino campeón, y siendo elegida mejor jugador, la señorita o la jugadora Candela Salazar, integrante obviamente del equipo femenino. También han participado en la ciudad de Catamarca, en el torneo femenino Newcom Más 50, donde clasificaron al sudamericano para realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y para destacar también, que en este caso puntual, en la ciudad de Puerto Rico, se realizará el primer torneo nacional femenino Newcom Rosa, los días 12 y 13 de octubre, en las categorías Más 50, Más 40 y Más 60. Así que valga las felicitaciones a todo el plantel del Club Nazareno de la ciudad de Puerto Rico, por estos importantes logros y por la importante actividad deportiva y social que desarrollan. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Sawix.